Tu equipo está en la zona segura En movimiento UAV enemigo activo Va una entrega de armamento hacia ti UAV enemigo activo Enemigo entrando en el área Ataque aéreo aliado en camino En movimiento No vayas a morir El resto del pelotón está marcado en tu mapa A cazar El resto de operadores de este pelotón fueron marcados Tras ellos Localizamos al resto Tu compañero se redespliega Bien hecho En movimiento Tienes mucha oportunidad No la desperdicies Ataque aéreo hostil Acubierto Enemigo destruido Usa tu mapa para cazar al resto El objetivo abatido El objetivo abatido Marcando a los demás Volviste a tu posición, ve con todo Buena baja, el resto del pelotón está marcado en el pavado, aviazai UAB enemigo arriba Nuestro UAV orbita el área Hostiles entrando al área, vigilen el cielo Tengo movimiento Tengo movimiento Tengo la ayuda de tener un enemigo Tengo la ayuda de tener un enemigo Alerta, resurgimiento está por terminar Liquidación finalizada, los precios se están ajustando ¡Impacto! ¡Por aquí! ¡El movimiento! ¡El movimiento! UAV hostil en el área ¡El gas se está aproximando! Tu equipo llegó a la zona segura Enemigo destruido, usa tu mapa para cazar al resto Necesito munición de calibre pequeño ¡Al suelo! ¡Francotirador enemigo! El resto de operadores de este pelotón fueron marcados Tras ellos Necesito munición de calibre pequeño ¡Marcando a los demás! ¡Se desatimó el resurgimiento! ¡Aquí se acaba todo! UAV enemigo activo Necesito munición de calibre pequeño ¡Por aquí! ¡Aquí! 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 ¡jej6 ¡SFrancil! ¡SFrancil! ¡A la zona segura ahora! Necesito munición de calibre pequeño. ¡En movimiento! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Cayó! ¡Es como quedan veinticinco! ¡Sigue aquí! ¡Vamos! ¡Aقádenlo! ¡No lo lleven! ¡Te voy a curar! ¡Silipe en este terreno! ¡Pensando granada! ¡Acepto! ¡Acepto! ¡Enemigo marcado! ¡Acepto! ¡Quedan diez! Hay que seguir presionando. ¡Acepto! ¡Enemigo entrando en el área! Ahí viene el gas. 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 Ahí viene el gas.